Hay personas, amigos, que me han sugerido en esta etapa atacar las debilidades del contraimpante. Yo quiero decir claramente que de ninguna manera También es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Pero nuevamente les quiero decir muy claramente que nosotros no vamos a hacer eso. Si tú no piensas igual que Keiko, que Fuerza Popular, te terruquean. Si no piensas como ellos, te ponen un cartelito. Te terruquean, o de terruco o de corrupto. Te terruquean.